La sanción mediación lo que hace es una foto de los ingresos que tiene y la renta que tiene y las deudas que tiene, cómo se podría liquidar ordenadamente y se hace una propuesta a su entidad bancaria. Aquellas personas que acudan, evaluar cuál es su situación como próxima contratante de un préstamo hipotecario y de alguna manera darle una serie de pautas para que pueda tener un control sobre lo que va a ser la mayor inversión de su vida. Para ello vamos a ofrecer a todos los consumidores la información necesaria, vuelvo a insistir, a través de nuestros servicios territoriales. Cuando se produzca la pérdida de vivienda, en los casos de vivienda libre, y esa pérdida de vivienda viene acompañada por un riesgo de exclusión social de las familias afectadas, el departamento de vivienda facilitará en el mismo tiempo posible una vivienda en actividad protegida a las familias afectadas. Hay que distinguir también los casos en que sean viviendas protegidas, las que se someten a la expropiación o al desahucio, y en este caso el gobierno recompraría estas viviendas y ofrecería a las familias un realojo en vivienda. ¡Gracias!